Música Somos afroperuanos y afroperuanas con una historia distinta y estamos contribuyendo al desarrollo del país Somos jóvenes afroperuanos y afroperuanas mujeres, hombres, madres, padres, hermanos, hijos e hijas que día a día estudiamos y trabajamos pero también luchamos contra el racismo, la discriminación y la pobreza Música Por eso sabíamos que era necesaria una organización capaz de trabajar por una sociedad inclusiva que reconozca las diversidades, que promueva la democracia y el ejercicio de los derechos humanos por medio de la formación de jóvenes afroperuanos y afroperuanas como líderes sociales y políticos con identidad Música Ashanti Perú busca que las juventudes de las comunidades afroperuanas participen de manera activa en los espacios políticos y de toma de decisiones a nivel nacional e internacional promoviendo la visibilidad y la inclusión social de la población afroperuana y otros grupos históricamente vulnerabilizados Nuestra estrategia para formar jóvenes, líderes sociales y políticos afroperuanos se enfoca a través del fortalecimiento de las capacidades en identidad, liderazgo y derechos humanos para la participación ciudadana y la incidencia política Música Sabemos que tenemos un gran reto y con el compromiso de las y los voluntarios y aliados estamos construyendo una sociedad más justa e inclusiva para todos y todas Somos Ashanti Perú Sinónimo de resistencia, justicia y compromiso Somos una juventud que ha heredado de nuestros ancestros y ancestras la lucha por la libertad e igualdad Somos Ashanti Perú Orgullosamente afrodescendientes Orgullosamente afrodescendientes Orgullosamente afrodescendientes Orgullosamente afrodescendientes